Señores, bueno, hoy venimos con más un video investigativo de mi línea directa. La investigación la he hecho yo teniendo en cuenta varios medios, medios de comunicación, pero vamos a alinear esta vaina primero. Mario Castaño. Mario Castaño era senador de la República, era del Partido Liberal, y pues el hombre creó una de las líneas más directas, más fuertes de contratación y cobra de coimas. Entre esos aparecieron departamentos como Valle del Cauca, Quindío, Boyacá, y cuando uno va a hablar de Boyacá aparece también Ciro Ramírez, que era senador hasta hace unos poquitos días que lo capturaron por el tema de las marionetas, sorprendente, diría yo, pero tenemos que ir más a fondo. Hace pocos días el armazón de acero con la captura de Pierre, exdirector del Departamento de Prosperidad Social, nos vota un dato impresionante, políticamente, directamente y fuerte. Primero, para que lo tengamos más claro, votan dos nombres de congresistas en el archivo, y votan muchos más con documentos que señalan pruebas de otros más. Que aquí es donde vamos a hablar, ¿de dónde saco este tema? Pues iniciamos con la FM, que precisamente el día de ayer sacó esto, 15 personas más, y pues aparecen personajes que la verdad uno no espera que aparecieran en este lado. Posiblemente en esta noticia, como ustedes la pueden ver, pueden ver, ahí aparecen unos nombres. ¿Y quiénes son esos nombres? Yo se los quiero decir. Aparece Cido Ramírez, en los documentos, Miguel Ángel Barreto, que si ustedes van y buscan quién es Miguel Ángel Barreto, es senador de la República. Bueno, actual senador de la República, podemos decir, sí, sí, actualmente es senador de la República. Y cuando ustedes hablan de Barreto, ¿será que están hablando del mismo clan Barreto? Sí, señores. Miguel Barreto, Miguel Barreto, es senador. Sí, señores. Miguel Barreto es actualmente senador. Y pues, aquí podemos ver su historia. Vamos a entrar directamente a su página, a la página de él, que estamos aquí, precisamente, miren, aquí está la página. Nació en Zutaten, en Saboyacá, pero se crió en el cañón del Cabeiba, en área rural de Ibagué. O sea, sí, confirmado, es del clan Barreto de Tolima. Espérense que aquí hay que cerrar cabos cada vez que hablamos. Miguel Barreto hace parte del clan político más poderoso de todo Tolima. ¿Sí, señores? ¿Ustedes dirán cómo es eso? Pues, muchas veces, la Fundación Paz y Reconciliación colocó denuncias sobre este poderoso clan, clan que coactaba a todas las instituciones públicas. Les cuento, en Tolima hay tres, hay tres grandes personajes que es, tres grandes clanes. El clan Jaramillo, del actual ministro de Salud, está el clan Barreto, y Alberto Santofinio. También aparece en este listado. Entonces, el Tolima está como va por los tres clanes. Entonces, hablar del clan Barreto, no me extraña que aparezca en el listado que dice la FM precisamente. También aparece un tal Carlos Motoa. Y ustedes van a preguntar, Carlos Motoa, ¿de qué partido es? Pues, señores, basándonos en la información que nos ha entregado el Congreso de la República, nos dice, claramente, sacado de la página principal del Congreso, nos dice, que es nada más y nada menos que Motoa es de cambio radical. No me extraña que corrupción radical esté metida en este cuento. Pues, es obvio, de que cambio radical de Vargas Lleras vive implicado en casos de corrupción casi, casi una, casi cuatro por año. Es un promedio, supuestamente. Entonces, no me extraña, pero, tampoco me extraña que sigan apareciendo aquí nombres, como Julio César García, que es actualmente, Sena, actualmente es diputado del Valle, por el Centro Democrático. Pero, pero aquí viene el tema. Alejandro Noreña, que es la pieza clave para descubrir el concierto para delinquir que dejó el senador Mario Castaño, murió como el brazo político del senador, del senador Ciro Ramírez en el eje cafetero, o sea, en los tres departamentos. Según la referencia, tendríamos entonces 17 personas, debidamente individualizadas, y con respectivo rol. Sin embargo, hay otras personas involucradas que, precisamente, pueden estar ahí. como Pierre, alguna vez lo dijo. Sí, señores, pues aquí vamos a mirar ahora el rosco, el roscodrama, que nos dejaba, que nos dejaba precisamente, aquí se los voto, que nos dejaba claramente el tema de las marionetas. Precisamente nos dejaba el de las marionetas. Permítame un segundo. Ahora sí, me sale aquí mucho mejor. Entonces, miran arriba. Entonces estaba Ciro Ramírez, después de la captura de Ciro Ramírez, que tenemos muy claro, la captura de Ciro Ramírez, ahí está. Después de la captura de Ciro Ramírez, se descubren que hay una involucración de Miguel Ángel Barrera, y de Carlos Fernando Motoa. Hasta ahí vamos bien. Lo que no sabemos es que, a la mano derecha, aparece un tal Alberto Castaño, Mario Alberto Castaño. Mario Alberto Castaño, o sea, ahí te dicen que él es el líder de la organización, Ciro, pero Mario Alberto Castaño, deja muy explícito qué fue lo que sucedió, en esos momentos. Pues también aparece otra persona adicionalmente a esto, Juan Sammy Merck, si no acuerdan el apellido, podemos buscar de dónde viene este hombre. Y sí, señores, aquí también se descalabra otro. Permítanme un segundo. Se descalabra el siguiente. El clan Merck. Sí, señores, el clan Merck. Que este clan, y es lo peor, es que uno comienza a desglosar, y el clan Merck, pertenece a, y vamos a este artículo, de la Fundación Paz y Reconciliación, donde hablan sobre la posible llegada del término del clan Merck. Pero este hombre hace parte de su clan político. El apellido lo dice, su casa familiar. ¿Tiene poder? Sí lo tiene. ¿Qué podemos hacer? No votar más por ellos. Eso es un tema que hay que discutir. Bueno, eso, hasta ahí vamos bien. También aparece Carlos Abraham Jiménez, que por casualidad, es de cambio radical. Y cuando ahí leemos, bueno, presuntamente, también investigaciones han llevado a cerrar, a otros dos senadores, que todavía no se han mencionado. Pero que aparecen en los documentos. Pues señores, solo puedo, ahorita solo podemos tener la presunción de inocencia, de personajes, como, oigan bien, Juan Felipe Lemus, disculpe, Iván Name, del Partido Verde. ¿Por ahora podemos presumir de su inocencia? Sí señores, por ahora. Pero espérense, seguimos explicando aquí, cómo manejó esto. Entonces, de las Marionetas 2, que hace una semana reveló Caracol Radio, esto ya lo sabemos, fue el primero en revelar, se reveló que en el contrato 670 del año 2022, derivaron del que habían beneficiado a ese grupo de senadores, a ese pequeño grupito, con 48 mil millones de pesos. Entonces, uno aquí es donde uno sienta precedentes, los quiero dejar muy claros, de que fue mucha plata. Entonces, aquí el organigrama viene, viene primero, Pierre, que era el director del Departamento de Prosperidad Social, aquí lo vemos, y hacia abajo se mueven las líneas, Ciro Ramírez, Pierre, Pierre entra con su séquito de, de Prosperidad Social, que es una línea directa, su relación de mayor confianza, las empresas territoriales de desarrollo social, que fueron las beneficiarias de los contratos, que Pierre consiguió, pero adicionalmente a eso, por mediante cupos indicativos, se consiguen a los contratistas que estaban en el lugar, que aparece en 6, la línea no se queda así, así funcionó a las marionetas, aquí a las marionetas les tiene que explicar, cuáles eran los congresistas, que recibían los cupos indicativos, que ya fueron antemente mencionados, señores, Pierre tiene toda la información, solo es que cante, y yo creo que este es uno de los casos de corrupción, más complejos que ha habido, en los últimos años en Colombia, conclusión, para darla, el caso de las marionetas, Mario Castaño se fue a la tumba, llevándole la información, pero dejaron fichas claves, para descubrir, cómo funcionaba este entramado de corrupción, de contratación, que estamos hablando de más de 3 mil contratos, y no bajitos, son largos, de harto dinero, bastantes, entonces aquí es donde encadenamos, el eje fundamental de la investigación, que hay más, que pueden haber más congresistas, esto se va revelando poco a poco, pero que tenemos que tener en cuenta, de que estos congresistas, ¿quién los coloca? nosotros, somos nosotros, no lo colocamos a alguien más, que es gracia la mía, pero, tenemos que tener en cuenta, que esos poderes políticos, tenemos que ser críticos a ellos, ya vimos clanes políticos, Barreto, Ciro, que su papá fue condenado por corrupción también, Mario Castaño, que murió, siendo, siendo, condenado por concierto para delinquir, o sea, por corrupción, y seguimos, hacia abajo, como toda, que viene de un legado, de partido corrupto, como cambio radical, viene el otro, que fue el clan Barreto, con Miguel Barreto, que también está incluido ahí, y actualmente, muchos de ellos son senadores, hay que poner en juego las palabras, decía un amigo mío, y tenemos, que ser nosotros, la ciudadanía, los críticos, en el control político, de estas personas, y ser también moralistas, porque apoyarlo a ellos, y no a los que no han cometido delitos, y como sabemos, que los que van a cometer delitos, no van a ser, los que no han cometido delitos, no van a cometerlos, en un futuro, les dejo esa conclusión, para que la tengan en duda, y suscríbanse. Gracias.